Era de última hora en jurisdicción de Misco, agradecemos a Pablo Morales habernos compartido la información. Pierde el control ese conductor al volante y termina empotrando su vehículo en la 13 avenida frente al numeral 27-58 de Lodebran 3. Se reporta afortunadamente solo daños materiales. La Policía Municipal de Tránsito de Misco apoya para movilizar el vehículo del lugar y por supuesto evaluar los daños provocados para las deducciones de responsabilidades. Esto es en la zona 3 de Misco, en Lodebran 3 específicamente. Esto ocurre hace unos minutos cuando se pierde el control en pleno tráfico vehicular. Estaremos ampliando la noticia más adelante. Por fortuna, no hay personas heridas, solo daños materiales.